Las víctimas mortales y un herido de gravedad son el saldo de un nuevo tiroteo en un lugar público registrado en un casino de Wisconsin, en el que también murió el sospechoso. Las autoridades mantienen reservas sobre la identidad de las víctimas y esto vuelve a darle razones al gobernador sobre su proyecto de ley de control de armas de fuego, como nos cuenta Viviana Ávila. La comunidad indígena Oneida, en el norte de Wisconsin, a sólo cuatro millas de Green Bay, aún trata de entender cómo un hombre armado irrumpió en el restaurante del casino, ubicado en esta reserva, y acabó con la vida de dos personas e hirió a una tercera de gravedad. El sospechoso del ataque fue dado de baja por policías, confirmaron las autoridades. Las armas no están permitidas en ninguna de las propiedades tribales, es una de las leyes que tenemos aquí, pero si alguien va a violar la ley, lo hace, dijo este portavoz de Oneida Nation, quien agregó que siempre garantizan la seguridad de quienes llegan de visita. La oficina del Alguacil del condado Brown confirmó que hacia las 7 y 30 de la noche del sábado recibieron reportes del tiroteo dentro del complejo del casino. Múltiples agencias del orden arribaron a la escena del crimen. Escuchamos gritos y luego una ráfaga de disparos, dijo esta testigo. Vimos una gran cantidad de policías y escuchamos disparos, ahí entendimos que era una situación de emergencia, agregó este visitante del lugar. Las autoridades aún no dan a conocer la identidad del sospechoso ni de las víctimas, pero aseguraron que este hecho trágico se trata de un incidente aislado. La víctima específica no estaba allí, pero el sospechoso decidió disparar contra amigos o colegas suyos, dijo el Alguacil del condado. Y este tiroteo se registra solo dos semanas de que otro hombre mató a tiros a tres personas e hirió a otras tres en un bar en la ciudad de Kenosha, también en el estado de Wisconsin. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Tony Evers, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Evers impulsa el proyecto de ley Red Flag que establece un proceso para despojar de armas de fuego a personas consideradas un riesgo, pero hay oposición republicana a este proyecto. Gracias por ver el video.